Con la segunda independencia, el nombre de la maestra Elena Quinteros, buscada con la copa durante tanto tiempo. La canción se llama Tiza y Bastón. La tiza y el cuaderno soñaban cambiar la vida. Maestras de vocación en diferentes estambres, sus padres trasembraron las infancias con hambre. Elena tuvo en el vientre a su madre sin saberlo. Otópico el embarazo, hay que creer para verlo. Conciencia dio con su ejemplo de maestra y militante. Si no es verdad lo que digo, que venga otro y que lo cante. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena. Los niños alzan la mano y alejan todas las penas. Toc, toc, dice el bastón y es la tota que camina. Alerta con estas madres son de América Latina. A Elena se la llevaron los buitres entre las garras. La tota empezó a buscarla, a morir sin encontrarla. En el arte de la fuga, Elena riego sus pasos. Así lo venezolano Bolívar le abrió los brazos. Unos verdugos invadieron el espacio de un pueblo hermano. De nuevo las secuestraron, callando murió en sus manos. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena. Los niños alzan la mano y alejan todas las penas. Toc, 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 dice el bastón y es la tota que camina. Alerta con estas madres son de América Latina. Se sabe que nada dijo, en medio de los martirios. Soñaba cambiar la vida, empezando por los niños. Nace una escuela nueva, los niños le dan su nombre. Y la recuerdan felices que nadie de estos se asombre. Que las quinteros fueron luminosas en su historia. Compañeras entrañables, fundadoras de memoria. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena. Los niños alzan la mano y alejan todas las penas. Toc, toc, dice el bastón y es la tota que camina. Alerta con estas madres son de América Latina. La tota y Elena canto con emoción contenida. Con tiza y bastón gritando, viva América Latina.